Convocando a una reunión de seguridad justamente citando al Ejecutivo, al Ministerio de Seguridad de la provincia y a todas las asociaciones que tengan una participación activa con la situación que vivimos en la ciudad hace una semana, lo cual obviamente nos preocupa, queremos actuar con contundencia, con mucha seguridad, con un claro apoyo a todas las fuerzas públicas que han mantenido el orden. Tuvimos robos reiterados en lugares de la ciudad de Santa Fe, que obviamente nos preocupa muchísimo porque no es algo que se pueda permitir y para eso hay que no solamente brindarle todo el apoyo a las fuerzas públicas que han actuado como corresponde, sino también a todas las instituciones intermedias y a todos los comerciantes que realmente nos han llamado con una preocupación muy alta. Exigir que se conserve el orden, la convivencia pacífica, el resguardo de las personas, la exigencia que al Estado en todos sus niveles y todos sus poderes actúen firmemente para preservar esa convivencia, para preservar que haya justamente esos sectores que son minoritarios, que buscan el caos, que buscan la violencia, que el Estado de Derecho, que el Estado en toda su manifestación pueda preservar la institucionalidad y la convivencia. Nada bueno va a surgir de estas situaciones y el Estado tiene su primera obligación de actuar, de actuar para proteger, para garantizar esa seguridad y también para evitar que justamente sucedan estos hechos que sabemos que después intentan que sean contagios para vivir una situación extrema. No hay que alarmar a la población al respecto, pero sí hay que tener en claro respecto a las herramientas de prevención que puedan tomarse en la ciudad de Santa Fe, si bien sabemos que hay una situación económica, social e institucional compleja en la República Argentina, eso no significa que no podamos prevenir cuestiones en Santa Fe. Y el motivo de la reunión que hoy aprobamos tiene que ver con ese espíritu y en definitiva el Consejo tratar de aportar a una situación compleja que estamos viviendo.